muy buenas que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal la cosa está en el barça caliente bastante caliente muchos nombres muchas cosas pero vamos a hablar de las principales noticias que empiezan a forma bueno como sabéis hace unos días que viene sonando y sonando con fuerza y cada vez más el nombre de rafinha el jugador del leads del equipo inglés que el barça estaría interesado en su contratación e incorporación que lo hemos estado contando también estos días y al parecer hoy se apunta a que el barça habría llegado a un acuerdo ya con el jugador ahora sí falta la parte del leads el leads de momento no vende hubo una oferta en la primera oferta del barça por unos 35 millones de euros cuando la cláusula de rafinha son unos 75 si el leads descendiera a la championship que es la segunda división inglesa esa cláusula bajaría en 25 millones quedando en 50 que sería algo más cercano pero al parecer rafinha está de acuerdo con venir al barça y va a hacer todo lo posible por salir del leads y ser blaugrana este mismo verano al parecer la apuesta de xavi de del cuerpo técnico de la junta directiva es rafinha antoni por lo que sabemos está descartado el barça no contempla su contratación ni siquiera pujar por el brasileño así que el objetivo es rafinha rafinha quiere venir y hay que negociar con el leads la primera oferta no ha prosperado pero se hará una segunda y se seguirá negociando con el leads y al final el barça si rafinha quiere venir van a tener que llegar a un acuerdo va a tener que llegar a un acuerdo el barça con el leads y parece ser que está llamado a ser nuevo jugador del barça la próxima temporada veremos a ver qué pasa en estos días porque se están acelerando las negociaciones y vamos a pasar al tema lewandowski porque muchos os reíais con el con el tema con el tema del evi pero al parecer la cosa va más en serio de lo que alguno se piensa y el barça está intentando la contratación de lewandowski no es una broma lo estamos diciendo desde hace días y el barça estaría muy interesado en hacerse con los servicios de robert lewandowski en pedazo de delantero como sabéis conocido por todos la bundesliga que está es verdad en el tramo final de su carrera tiene 33 para 34 años pero seguramente seguramente no estoy convencido de que puede tener dos o tres años de un gran fútbol en la posición que juega teniendo en cuenta que no es tan necesario el físico en la posición de 9 de killer que tiene robert lewandowski el jugador sigue sin renovar con el con el bayern y al parecer estaría buscando una última aventura una última aventura en otra liga en otro club y el barça le resultaría atractivo a robert lewandowski como decimos varios medios apuntan que ya hay un acuerdo entre el jugador y el barça falta negociar con el bayern de munich pero al parecer no habría mucho inconveniente ya que si el jugador no quiere renovar y el barça hace una oferta atractiva se habla entre 50 y 60 millones que es un dinero yo creo que no debería llegar el barça tanto veremos a ver si al final se consuma este interés y sigue sonando pero me parece una inversión importante también es verdad que el gol hoy en día se paga muy caro muy caro y robert lewandowski te garantiza una treintena de goles a nada por temporada así que vamos a ver lo que pasa con lewandowski porque parecía una broma parecía una broma pero lo de lewandowski yo le veía sentido puede ser un jugador que te ofrezca dos o tres años buenos ya sé que hay mucha controversia con el tema lewandowski también mucha incredulidad pero bueno vamos a ver vamos a ver en qué queda porque también decíamos lo mismo de pierre merick a ob mayan y mirar dónde está y la camiseta que lleva y triunfando o sea que esto no broma vamos a ver lo que ha pasado con lewandowski pero cada vez se le está poniendo más cara de culé y por último a destacar el papel de memphis de pay como sabéis el barça está trabajando a toda mecha tanto en lo que hemos hablado de rafinha como de lewandowski pero también en salidas y uno de los nombres que ya hemos avisado en muchas ocasiones y que es posible que sea su última temporada en el barça es memphis de pay el león que viene siendo todavía el máximo anotador del barça pues estaría estaría en la parrilla de salida aunque es verdad que desde el club apuntan que el barça están muy contentos con memphis de pay lo que pasa y esto lo comentamos antes de que viniera xavi al barça en el barça de xavi va a tener complicado tener un papel protagonista y es lo que quiere memphis de pay no quiere ser segundo plato y menos en el barça es por ello y además sabiendo que el barça quiere fichar a un killer de primer nivel la opción la opción de que salga memphis es cada vez más latente hubo interés de clubes italianos al final del mercado de invierno que sonaron y muy fuerte y también tiene ofertas al parecer de la premier como decimos creo que es una salida propicia a mí la salida de memphis me entristece en lo personal mi opinión me entristece porque creo que es un jugador barça que se rompe aquí los cuernos pero es cierto que si xavi no va a contar con él quizá lo mejor y lo más honesto es explicar la situación que estoy seguro de que xavi lo hará y buscar la mejor salida para todos y en eso pues memphis llegó a coste cero y ahora todavía el barça podría hacer caja y una caja importante por memphis se habla de unos 30 a 35 millones que podría haber un traspaso a otras ligas así que no es una broma y al final en la remodelación que está buscando el barça de cara a la próxima temporada que pinta muy muy bien veremos lo de halen si veremos lo de halen que ya sé que todo el mundo está atento a eso está complicado las cosas como son lo de halen está muy complicado ya lo dijo la porta y aparte si están sonando nombres como rafinha lewandowski hace todavía más complicado que se pueda pensar en alguien como halen pero no está descartado halen todavía no ha decidido su futuro y veremos a ver qué pasa hasta el final pero el barça lo va a intentar bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy dejarme lo que pensáis en los comentarios del tema de rafinha del tema de lewandowski que se le está poniendo cara de culé o no o creéis que esto no va a llegar a ninguna parte y también que pensáis sobre la posible salida de memphis y todo lo que queráis dejármelo ahí en los comentarios y por supuesto si os ha gustado el vídeo darle un fuerte like es la mejor manera de apoyar el contenido y es gratis y suscribirse al canal para formar parte de esta familia y que no os perdáis nada y nos vemos como siempre en un próximo vídeo forza barça de barcelona que locura que locura se desata la locura bestial brutal total descomunal increíble